¿Dónde están los demás del equipo? ¿Se han ido? Secuestro a plena luz Adiós Annie, te he traído algo ¿Qué? ¿Qué es? Cierra los ojos Venga Cierra los ojos Vale Abre la mano ¿Pero qué es esto? Feliz aniversario, Annie ¿Crees que tengo seis años? Tienes tu habitación llena de peluches ¿Quién elige la peli de esta noche? ¿Quién lo hace siempre? Los ángeles de Charlie, otra vez no Vamos Es Drew Barrymore Gary, ¿por qué no pillas la peli de Adam Sandler que querías ver? Está bien Nos vemos esta noche Te compraré el CD que querías Genial En mi casa a las siete y media Gracias por el osito, cariño ¿Qué estás buscando? Tom 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 ¡Estás en casa! ¿Y tu trofeo, campeona? Trofeo, bola de billar Te he echado de menos En el cuartel no como esto ¿Más patatas? Sí, vale Anne, tráele a tu hermano más Es mayor, puede servirse él solito No, cariño, ve tú a por ellas ¿Él está más cerca? Patatas Muy bien Vale Has llegado Mamá, ¿lo has abierto tú? Fue un accidente Mentiroso Lo he conseguido ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! Sí, dicen que o eres guapa o tienes cerebro Tú lo tienes Dios mío, la universidad te rejaute Se lo diré a Gary y Pete ¿Ahora? Venga, mamá Por favor, por favor Tu hermano acaba de llegar Deja que se vaya Está bien, mamá Pero no vuelvas tarde Vamos, ya casi soy universitaria A las doce y ni un minuto más Bueno, papá Gracias, era para el nuevo CD Estamos orgullosos de ti, cariño Gracias Díaz Como mola ¡Oh, perdón! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Basta! No, no, no. No, no, no. ¿La conoces? No, no, no. Ha ido a casa de Pace. Se marchó ahora una hora. Y se fue al centro comercial. ¿Y va a comprar un CD? Ha llamado a Pace. Elaine, varios testigos vieron cómo la obligaron a subir a un coche. No debiste haber gritado. ¿Por qué lo hiciste? Contéstame, ¿por qué gritaste? Pues, porque... porque me estabas pegando. Siéntate. Vamos, siéntate. Aquí. ¡Pace! 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 Aquí tengo todos los informes. Mujer, blanca, 17 años. Cubrís todas las autopistas, carreteras y avenidas. Seguramente va armado y es peligroso. En la mayoría de los secuestros llaman a las familias. Nos quedaremos aquí y esperaremos a que llame. Dave, pon eso en el fax, por favor. ¿Quieren dinero? ¿Pedirán un rescate? Todavía no lo sabemos. Por eso tenemos que estar aquí, por si llama. ¿Vamos a esperar? Tenemos que hacerlo. ¿Sin hacer nada? Por si llama al secuestrador. Eso es genial. Tom, déjales hacer su trabajo. Señor Slaty, ¿qué sucede? Ian. Debemos hacer algunas preguntas. No hay problema. Tenéis que entender que quizás sea molesto. No hay problema. No hay problema. Sal. Dios, por favor. Silencio. No. Cállate. Te prometo que no. No voy a... Te prometo que no diré nada. Por favor. Déjame marchar. Por favor. Por favor, no lo hagas. Haremos un trato. No. Si me quitas la cinta, dejaré que te vayas. Lo tendrás que hacer mejor. No. 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 Now. Se te acaba el tiempo. Has perdido. Puedo soltarme las manos, estoy sangrando. ¡Quieta! No te muevas. ¡No hagas eso! ¡Cállate, tendré que pegarte! ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡Quieta! ¿Piensan hacer algún tipo de declaración? No, por el momento no. Quizá más tarde. Hay muchos periodistas ahí fuera. Cuanta más gente vea la cara de Annie en la televisión, más pistas tendremos. Y menos sitios tendrá para esconderse. Tienes la foto de Annie. ¿A qué esperamos? No lo haremos así al secuestrador. Le podría entrar el pánico. Y ese es un riesgo que tenemos que sopesar. La historia ya es conocida. Quiero decir, que salen las noticias. Si enseñar la foto de Annie puede ayudar en algo, deberíamos hacerlo. Mike, ¿qué debemos hacer? ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Si tienen alguna pista, señorita, por favor. Si tienen alguna novedad, por favor. Para unas cinco horas, Ann Slaty, de 17 años, fue secuestrada en el centro comercial Hiltop por un hombre blanco no identificado. Ann mide 1,70, pelo castaño, ojos azules y lleva una sudadera rosa con capucha y vaqueros. Pedimos a todos los habitantes de Kearney y de los condados circundantes que estén alerta y que informen a la policía si ven algo sospechoso. La última vez que vieron a Ann y al secuestrador viajaban en un todoterreno azul con matrícula de Luisiana. Detective Timbrook, ¿participa el FBI en la investigación? En cuanto sepamos que Ann ha salido de Nebraska, nos pondremos en contacto con el FBI. ¿Es cierto que el 75% de los secuestrados son asesinados en las primeras tres horas del secuestro? Bueno, eso depende de una gran variedad de circunstancias. ¿Y no es verdad que pasadas 24 horas las probabilidades de encontrarlos con vida son casi nulas? Sí, tiene razón. Por eso requerimos la ayuda y la cooperación de todo el mundo. Bien, eso es todo. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eso es todo lo que puedes hacer! ¡Todavía estoy aquí! ¡Sí! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡No puedo moverme! ¡Te lo suplico! ¡Por favor, por favor! ¡No puedo salir! ¡Por favor! ¡No me puedo mover! ¡Estoy atrapada! ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Por favor, ayúdame! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Te lo suplico, ayúdame! ¡Por favor, me voy a ahogar! ¡Oh, Dios mío! No, no. Te he salvado la vida. Eres mía. Te he salvado la vida. 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 ¿De acuerdo? ¿Listos? Dígame. No, no damos entrevistas. Son buitres. Como oiga Obea. A un periodista más. Yo me ocuparé. Yo me ocuparé. Sí, estoy dentro de la casa, se lo preguntaré. ¿La señora Slati? ¿Cómo ha entrado? Márchese ahora mismo. Oigan, están cometiendo un error. ¡Fuera de mi casa! No me toque. Basta, está bien. Tom, estamos un poco nerviosos. Yo lo veo. Es la agente Reynolds. Es la agente Reynolds, del FBI. ¿El FBI? El coche llevaba matrícula de Luisiana y quizás el secuestrador la haya sacado del estado. Eso lo convierte en una investigación federal. Pueden estar en cualquier parte. Venga, sigue. Intenta caminar descalzo con los pies sangrando. Imprime carácter. ¿Los pies sangrando? El dolor. Presta atención. No quiero que metamos la pata. Soy Diane Kramer, una amiga de la familia. Me esperan. Oh, Elaine. Diane. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Te lo agradezco. Nos vendrá bien salir de aquí. Solo quiero ayudar. No puedo marcharme. Elaine, tranquilízate. Debes descansar. Llevas 36 horas sin dormir. Dormir un par de horas en mi casa, fuera de todo esto. Te hará bien, ¿de acuerdo? ¿Vale? Gracias, Diane. Yo me ocuparé de esto. Está bien, vamos. 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 ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Sí. ¿Cómo te llamas? Ann. 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 Cometé una galleta. ¿Cómo te llamas? Me llaman Jack. Jack, la liebre. Porque soy rápido y fuerte. ¿Debes entrenar mucho? Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hecqueles y Estés. Muy bien. cómete otra mi abuela cree mucho en la biblia si confesamos nuestros pecados él es noble y justo para perdonarlos pueden sabes que habrá mucha gente por ahí buscándome quizá deberías decirles que estoy bien puede que tengas menos problemas y qué hago llamo a tu casa y digo bésame el culo tengo a tu hija les diré que fue idea mía no tendría que ser a mis padres puedo llamar a una amiga di que estás de vacaciones sí claro ¿Diga? ¿Diga? Hola, ¿está Elaine? ¿Qué digo? No, Elaine no está aquí ahora. ¿Sabes quién soy? ¿Eres Anne? Sí. Anne, dime dónde estás. Estoy bien, no estoy herida ni nada parecido. ¿Cuándo vas a volver? Pronto, espero. Dile a Elaine que he llamado. ¿Estás...? ¿Anne? ¡Anne! ¿La veis localizada? No, muy corta. De vacaciones, debías decir que estabas de vacaciones. Colgaste antes de que lo dijeras. ¡Tazabas demasiado! Anda, llama a otra amiga. Está viva, Anne, está viva. Tenemos que decírselo a Elaine y a Don. Por supuesto. Pat, ponlo otra vez, ¿quieres? Hola, ¿está Elaine? No, Elaine no está aquí ahora. ¿Sabes quién soy? Lois. Suena como tráfico de autopista. Sí. Desde luego. Anne, dime dónde estás. Estoy bien, no estoy herida ni nada parecido. Escúchenla. ¿Cuándo vas a volver? Pronto, espero. Dile a Elaine que he llamado. ¿Os dais cuenta de qué ha dicho Elaine? El secuestrador debía estar a su lado. Por eso no ha dicho mamá. Sabía que estaríamos aquí. Sea como sea, sabe lo que se hace. ¿Diga? ¿Page? ¡Oh, Dios mío, Anne! ¡Estás viva! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, tranquila. Solo me he... ido de vacaciones, de igualdad. Buena chica. Ahora empezaremos nuestras vacaciones. ¿Ha llamado? Sí. Elaine, parecía que estaba bien. Llamó aquí. ¡Dio de mi hijo! También ha llamado a Paige. Tenemos la grabación. ¿Has oído su voz? No sabemos dónde está. ¿Cómo la encontraremos? Las llamadas eran cortas y no las hemos localizado, pero las hicieron desde una cabina. Escuchen. ¿Diga? ¿Page? ¡Oh, Dios mío, Anne! ¡Estás viva! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, tranquila. Solo me he... ido de vacaciones, de igualdad. Un momento. Escuchemos de nuevo lo último que ha dicho. No se entiende bien eso último que ha dicho. Yo entiendo vacaciones, de igualdad. Solo me he... ido de vacaciones, de igualdad. ¿Qué quiere decir? Igualdad. Wyoming es el estado de la igualdad. ¿Puede ser tan lista bajo presión? Sí, sí que puede. Alerta a la policía de Wyoming y que busquen un todoterreno azul. No va a ser fácil. ¿Dónde quieres ir de vacaciones? ¿A Washington? ¿Hay muchos árboles allí? ¿O al desierto? Nevada. ¿Al Yukon? Nadie nos encontrará por allí. Siempre he querido ir al Yukon. Un grupo de chicos estaban bebiendo en el bar Malamute. En la gramola, uno de ellos puso una canción marchosa. Al fondo del bar, solitario, estaba el peligroso Dan McCrew. Su suerte dependía de su verdadero amor. Una mujer conocida como Lu. Hay hombres que de alguna manera, cuando te miran fijamente a los ojos, te sostienen la mirada como si te hechizaran. Él era así. Me miró como un hombre que viniera del infierno. Con la cara desencajada y la mirada de un perro al que le ha llegado su fin. Llenó su vaso y las gotas caían lentamente. ¿Has estado alguna vez al aire libre sola? Cuando la luna brilla y las montañas heladas te rodean con un silencio tan pesado que casi no puedes oír. Entonces, la música cambió. Era tan suave que apenas se oía. y empiezas a sentir que tu vida ha sido despojada de todo cuanto poseías. Que alguien te ha robado a la mujer que amabas. Que su amor era una mentira. Que tus bienes han desaparecido y que lo mejor que podías hacer es arrastrarte como un perro y morir. Fue el grito de un corazón desesperado que me convocionó completamente. Este año voy a tener que hacer una fiesta dijo el peligroso Dan McCrew. Ni siquiera tengo un vestido negro. ¡Suscríbete al canal! Venga, sal. Y no te des un portazo. ¡Suscríbete al canal! 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 Como me lo imaginaba, iremos a las montañas. Comeremos lo que nos dé la tierra. Eso suena lejos. Está lejos. Es lo mejor. No estás comiendo. Come. ¡Que comas! Mi abuela siempre decía, Tony, cómetelo todo o no comerás nunca más. Esto es mejor que lo que me servían allí dentro. ¿La cárcel? Sí. ¿Por qué estuviste allí? No soy tan malo. Ya lo verás. Gracias por la comida. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Te he traído un regalo. Te... ¿Te lo pongo yo? No. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? learning妹 me120, elegí a mí. Ponte algo en el otro dedo. Va, en el otro dedo. Así. Bien. Preciosa. Voy a mear. 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 ¡Gracias! 9-1-1, ¿cuál es la emergencia? ¿Estamos en Montana? Sí. Necesito ayuda. Me han secuestrado. ¿Cómo se llama? Ann Eslati. ¿Quién la ha secuestrado? Dice que se llama Tony. No sé su apellido. ¿Tony es su novio? No, no lo conozco. Nunca le había visto. Me secuestró en un centro comercial de Kerny, Nebraska. ¿Tiene armas? Sí. Una pistola y cuchillos. ¿Sabe dónde está? En una cabaña, en el bosque. ¿Y él dónde está ahora? Anna, llamado al 9-1-1. Tenemos una pista. Está en una cabaña en Livingston, montada. ¡Sí! 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 Busca una orden de detención pendiente de un tal Tony o Anthony y contrástala con la descripción del sospechoso. ¿Cuánto pueden tardar en llegar a la cabaña? Ya están allí. La cabaña está rodeada. Y oyen voces en el interior. Le van a coger, ¿verdad? Sí, sí. Lo harán. La salvarán. Haremos lo que podamos. Haremos lo que podamos. Perdóname mis pecados. Perdóname, Jesús. Perdóname mis pecados. Perdóname, Jesús. Perdóname mis pecados. Decid amén. Amén. Decid amén. Amén. Ahora id en paz y armonía. No. No. No, 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 no. Ha dejado una nota. ¿Cómo que no están ahí? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No están allí. Pero usted dijo que... Lo siento, se han ido. ¿Cómo que lo siente? ¿Que lo siente? ¡Lo prometió! Elaine. Me prometió que lo salvaría. Elaine, lo siento. ¡Lo prometió! Pero sus hombres oyeron voces y usted dijo que estaba allí. Y estaba. Incluso dejó una nota diciendo que iban al norte. Está en Livingston. Eso lo sabemos, ¿no? No es tan sencillo. Tom, cálmate. No, lo entiendo, pero sí es sencillo. Y lo habéis oído. Van al norte. Espera un momento. Hemos esperado demasiado. No, no, no. No me quedaré esperando a que todo se resuelva solo. No, y no me quedaré quieto. Voy a rescatarla yo mismo. Tom. Mike. Voy a por él. ¡Hijo! Tom. ¿Qué es lo que hacemos? Esperar a que nos llamen. Y Annie está ahí fuera. Está en Livingston. Sabemos que está allí. Y estamos aquí sentados. Yo la traeré de vuelta. Tom, Tom. Tienes que calmarte. ¿Que me calme? Llevamos días quietos. Esto es de locos. Tenemos que ir a rescatarla. ¿Qué vas a hacer? Iré a por mi hermana. La policía lo hará. Me parece que no hacen bien su trabajo, ¿no? Señor Timbrook, por favor, déjeme pasar. Apártese. Esto no ayuda a tu familia. Ni tampoco a Annie. Tus padres te necesitan aquí. Apártese de mi camino. Debemos ir a por Annie. Lo sé. Sí. Lo sé. ¿Por qué lo hiciste? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué llamaste a la policía? Dios, se acabó. Es el fin para ti. Podría volarte la cabeza ahora mismo. Se llama Anthony Stephen Wright. Su alias es Tony Zapa. Detenido 20 veces antes de cumplir los 18. Tiene órdenes pendientes por agresión con lesiones, allanamiento de morada y robo de coches. Mike, ¿recuerdas el incidente en el Mall of America? Tuvieron que cerrar. Sí, por la persecución. Llevábamos dos meses tras él. Por fin lo acorralamos allí. Bloqueamos todas las salidas y las calles circundantes y a pesar de todo, consiguió escapar. Pues ese es el Tony Zapa al que nos enfrentamos. Creció en casa de su abuela, en St. Paul, Minnesota. Alguien va a hablar con ella a ver qué le saca. Mientras tanto, esta noche vuelo hacia Montana. Iré con usted. No, es mejor que se quede aquí. Tiene que ir. Queremos que vaya. Conozco a la chica. Sé cómo piensa. Puedo ayudarles. Necesito estar allí. De acuerdo. El avión despega en media hora. No se retrase. No. 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 ¿Es usted la abuela de Tony Zappa? ¿Quién lo quiere saber? Queremos hacerle algunas preguntas sobre Tony. Hazla más profunda. Por favor, no me mates así. ¿Cómo quieres morir? Por favor, no. Sigue acabando. No tienes que hacerlo. Ya lo creo. ¿Por qué? ¡Por mentirme! No, no mentí. Sí, me dijiste que iríamos al norte juntos. ¡Lo haremos! ¡Confiaba en ti! ¡Caba! ¡Hazlo tú mismo! ¡Recoge la pala! ¿O qué? ¡Me matarás de todas formas! ¡El que da las órdenes soy yo! ¡Recoge la pala! Sí, lo eduqué yo. Su padre le pegaba. No te lo repetiré. Pues no lo voy a hacer. Sal de ahí, sal de la fosa. Te lo suplico, no me mates. No te voy a matar. No te voy a matar. Quiere mucho a su abuela. Es un buen cristiano. No. Tony, por favor, déjame. No. Por favor. No, suéltame. Te lo suplico. Por favor. No. Cállate. Te lo suplico, Señor. Protege a nuestra hija. No. ¡Ah! 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 ¡Sal! Ve a lavarte. ¡Vamos! ¡Lávate ahí! 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 ¡Lávate! ¡Lávate ahí! ¡Lávate ahí! ¡Lávate ahí! Lee! Gracias por ver el video 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 ¿Lo ves? Soy la liebre Necesitamos otro coche Vamos ¿Por qué? Para buscar otro coche, venga No quiero decir por qué me raptaste Me cansé de estar solo Llena la mochila Nos la llevamos No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, ahora no. Gracias. Ven aquí. Acércate. Ven. Agáchate al suelo. Vamos. Ven. Mira afuera. ¿Qué ves? ¿Ves algo? ¿Puedes ver algo? No, está muy oscuro. ¿Estás mintiendo? No. No me mientas. No me mientas. No me mientas. Oh, Dios. No disparéis. Tiene a la chica. Tú tienes la culpa. Es por tu culpa. Si no hubieras llamado... No puedo disparar. Repito. No puedo disparar. Podemos llamar. Podemos llamar al 911 y hablar con ellos. No, no quieren hablar sino matarme. No. No es verdad. Nos quieren vivos. Tiene cinco minutos para salir. Todo irá bien. Estás rodeado. ¿Me oye? Tiene cinco minutos para salir. Tiene a la chica en el punto de mirada. ¿Cuánta separación hay? Como un metro. ¿Has pinchado el teléfono? Sí. Cualquier llamada desde la cabaña vendrá aquí. No volveré a la cárcel. No. No, no. Se lo diré. Se lo diré. Tiene cinco minutos para salir. Está rodeado. De acuerdo. Lo vamos a hacer. ¿Vale, Tony? Vale. Venga. Mucho cuidado con lo que dices. ¿Tony Zappa? No. Soy yo. No es Zappa. Es Anne. La que llama es ella. ¿Cómo? Lo sé. Que sea el rey en el que llame es nuevo. Déjenme hablar con ella. Mike, el caso es del FBI. La conozco. Por eso he venido, ¿verdad? Está bien. No revele que conoce a Anne. Por si Zappa estuviera escuchando. ¿Vale? Soy Mike Timbrook. Estoy con la policía. Hola. Soy Anne. Anne, ¿estás bien? Sí, lo estoy. ¿Tony quiere hablar conmigo? No lo sé. Quiere hablar contigo. No, no quiero hablar con él. Es un truco. Quieren que vaya a la ventana para matarme. ¿Cómo os acerquéis? Juro que la mataré. Anne. Anne. Estoy aquí. Anne, queremos encontrar una solución que satisfaga a todos. Dile a Tony que nadie le disparará. Ni le hará daño si coopera. Vale. Se lo diré. Espere. Quieren que cooperes. No lo haré. Mi abuela decía, Tony, haz lo que te dicen. Haz lo que te dicen, Tony. ¿Qué querés que te diría tu abuela ahora? Anne, ¿estás ahí? Tony quiere hablar con su abuela. Bien. Que nos dé un minuto y le pasaremos la llamada. ¿Qué está haciendo? Así no trabaja el FBI. Mientras ese tío esté al teléfono, Anne seguirá viva. ¿Qué está haciendo? Diga. Abuela. Abuela, soy yo. Tony. Sí. ¿Es verdad lo que dicen en la tele de ti y esa chica? Estoy asustado, abuela. No tienes por qué. Está Jesús, Tony. La mataré primero a ella y luego me mataré yo. Me pondré la pistola en el pecho y dispararé. No seas ridículo. Eso es una estupidez. Equipo de asalto, atento. Voy a rezar por ti y le pediré a Jesús que te perdone. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, le pido a Dios paz y fuerza para aplastar a Satán bajo nuestros pies. Abuela. Abuela. Coge la serpiente y lánzala lejos. Tenemos problemas. Pueden disparar. Repito, disparen en cuanto sea posible. Primero tú. Después yo. Es la única forma. La única forma. ¿Qué haces? Vamos a salir. No. Prométame que no dispararé. Yo no. Porque si disparan, moriremos los dos. Está bien. ¡Tony, zapa! Tienes 30 segundos para dejar a la chica y rendirte. ¡Tony! ¡Tony, sal con ella ahora mismo! ¡Vamos! ¡Bajad las armas! ¡Tony! Escúchame. Te prometo que nadie te disparará. Tienes 20 segundos antes de que la FBI lo haga. Y luego no podré detenerlos. Vale. Vale. Si salgo, me dispararán. No lo harán. ¡Tony, nadie te va a disparar! ¡Bajad las armas! Ahora, suelta la pistola y tírate al suelo. Por favor, Tony. Suelta la pistola, por favor. Te lo suplico. Obedece y no te pasará nada. Escucha lo que dice, por favor. Está bien, Lori. Pero no me dejes. Todo irá bien, Tony. No le des más vueltas. ¡Sortaré la pistola! Eso es, bien. ¡No me disparen! Levanta los brazos, como yo. No te vas den poz silent. ¡Lan! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No me disparen! ¡No! ¡No me disparen! ¡No! ¡No! ¡Tres manos atrás! ¡No me disparen! ¡No! ¡No! ¡Anne! ¡Dienes que estábamos de vacaciones! ¡Anne! ¡Maldita sea! ¡Anne! ¡Dienes que estábamos de vacaciones! Deja que te mire. Estás preciosa. Gracias a Dios. Oye, tengo... Tengo algo que te pertenece. ¿Lo olvidaste en algún sitio? Venga, vamos. Anda, te llevaré a casa. ¿Eh? Sí. ¡Anne! ¡Dienes que estábamos de vacaciones! ¡Anne! 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 Gracias. 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 Gracias.